Y ahora vuelves a decirme que te equivocaste Y que te perdone, que hay motivos que vas a explicarme Que no haya rencores, que soy yo la dueña de tus días Que sin mí no cierran tus heridas Que si vuelves conmigo prometes moriré por mi vida Mentira Hoy recuerdo la pena, el dolor al marcharte con ella Mentiras Ni siquiera pensaste al partir que yo moriría Rabia Vergüenza Hoy tú miras a su lado hablaré mi vida Tanta pena Escuchar tus mentiras Mentiras Tu vida ha sido siempre Una mentira Amor Mes Mas Mi Mes 常